Antes de ir con el vídeo, chavales, tenéis el sorteo mensual y luego habrá un sorteo solo para este vídeo que tendréis en el comentario fijado. Para participar, muy sencillo. Cada dólar que depositéis son 10 tickets para llevaros el sorteo de este cuchillo, ¿de acuerdo? Luego, por solo aplicar el código, tenéis un ticket. Es decir, todo el mundo aplicando mi código va a poder participar en el sorteo del cuchillo. Mientras más depositéis, más posibilidades de que os toque. Sin depositar, también participáis. Luego, el top 3 se lleva a premio asegurado, que las skins están justo en este vídeo. Así que, bueno, el que tenga dudas y tal, que vaya a ese vídeo a sumar a ver qué skins son. Y nada, chicos. Dicho esto, vamos con el vídeo. ¡Suerte a todos! Buenas a todos, chavales. Bienvenidos a un nuevo vídeo. Como veis, tengo una buena noticia que traer, que bueno, que muchos ya conoceréis porque ha salido hace tiempo. Que es el apartado de sorteos. Pronto voy a poder crear sorteos y demás para todos vosotros. Yo qué sé, pondré un montón de requisitos que depositéis un dólar o lo que sea y así os podéis llevar las skins. Y esto está súper, súper guay y súper guapo, ya que bueno, participaréis en un montón de sorteos extra. Muchas más posibilidades de que a alguien le toque un premio. Así que bueno, yo creo que va a molar bastante. Empezaremos a utilizar esto y también deciros eso, que tenéis un montonazo de sorteos, chicos, en los que vais a poder participar easy peasy solo poniendo nada, un dólarcito o simplemente clicando en unirse si es que ya habéis depositado anteriormente. Yo en los sorteos que ponga, obviamente voy a pedir que la gente deposite con mi código, ¿vale? Aunque sea un dólar o lo que sea, pero si os he ido con mi código. Así que nada, dicho esto, vamos a ir con el vídeo. Vamos a hacer cositas en el evento porque hace tiempo que no entro. Tengo 1779 puntitos de estos. Ojo, tengo que desbloquear el nivel. Vale, vamos a abrir esta. Bueno, y ahora sí puedo abrir esta. No está mal. La verdad, con 200 puntos me he llevado algo de 0.34 y con 1300 algo de 1.38. Está bastante bien. Me quedan los 279 de estos que los voy a gastar en lo que viene siendo la fábrica. ¿Dónde está la fábrica? ¿Dónde está la fábrica, chicos? ¿Nos han quitado la fábrica? Ah, mira. Esto es la nueva fábrica, ¿verdad? De 9 y a ver qué nos da. Great skin. Bueno, oye, está bien, ¿eh? Realmente por 200 puntos nos han dado una skin de 30 céntimos y ahora aquí por 279 una de casi un dólar. Hemos salido bastante contentos. Tengo bastante dinerito aquí en cuanto a oro, ¿vale? Obviamente, chicos, ya sabéis que si queréis conseguir skins gratis y códigos de oro gratis en el grupo de Discord que tenemos en el canal, pues obviamente ahí tenéis de todo, códigos todos los días, una maldita locura. Para conseguir skin gratis es uno de los mejores métodos. Lo que decía, tenemos mucho dinero. Quiero abrir bastantes cajas. Vamos a abrir alguna caja. Mira, la Capitán América, por ejemplo. Una skin no muy cara. Para que vosotros, pues yo qué sé, si alguno quiere meter 10 pabillos o lo que sea, pues que vea cómo funciona esta caja. Ya sabéis que me gusta abrir cajas baratas y luego cajas más tochitas. Tenemos 40 pavos. Nos hemos gastado 7, 7 por 5, 35. Estamos en profit. Bueno, por no... Bueno, 38, claro, porque vale 7 y pico. Pero sí, 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 sí. Se ha comportado lo que viene siendo la caja. Vamos a abrir ahora una Focus 350 y poco. Para la gente que quiera abrir esta caja también. Sí que es verdad que yo las abro de 5 en 5 y eso puede baitear un poco, porque igual vosotros tenéis dinero para abrir una sola y veis que me va a venir. Y dice, pues voy a abrirla. Esto está con un rol malo. Por ejemplo, en este caso, 3 roles malos y 2 roles bastante buenos, que es lo que nos ha dado el profit. Pero claro, si vosotros abrís y os toca esta, pues perdéis un poquito, perdéis un poquito, perdéis un poquito. Ganáis mucho, ganéis mucho. Ya sabéis que al final va a dar suertes. Por norma general siempre gana la página, así que bueno, tiene que perder otra persona para que tú ganes. O leer más o menos un poco lo que viene siendo el juego. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, si tú haces un opening, te llevas un poquito de profit, sé feliz, llévate ese profit. En el opening pierdes un poquito, sé feliz, has perdido ese poquito, te lo puedes permitir. Ahora, ¿qué has perdido mucho? La gente normalmente se la juega a recuperar y si lo hace bien, pues se recupera. O sea, que ha ganado mucho, vete. Vete porque si o si vas a perder. O sea, eso es así, es estadística pura. Al menos es mi recomendación, para que a nadie se le vaya la cabeza y deposite mucho, 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 mucho y se lo pierda. También recordar, obviamente, que de cara a comprar estas cajas con, por ejemplo, las de CSGO, aquí vale más la pena depositar dinero porque los premios son mucho mejores. Y bueno, eso básicamente, ¿sabes? O sea, para gastarte 100 pavos en CSGO y que te toquen 10 dólares, te lo gastas aquí y te llevas, yo que sé, 50, 60, 70, 80, 90, 100, te quedas igual. O yo que sé, o igual con 100, te llevas 150, 500, puede pasar, ¿no? Puede pasar que tú abras una caja de 60 pavos y aquí te den 500, puede pasar, puede pasar, la verdad. Y eso. Ahora mismo, lo lógico sería, hey chicos, nos vemos porque nos hemos forrado, pero aquí venimos al show y aparte tenemos mucho dinero de otras veces que hemos tenido beneficio. Otra cosa, yo he tenido beneficio, pero antes de tener mucho beneficio he tenido pérdidas también. No seáis tontos, yo estoy sponsorizado y me la puedo jugar y es más fácil que me salgan las cosas bien a mí por el tema de que tengo experiencia utilizando la página. Alguien nuevo como vosotros no va a venir aquí, va a abrir hasta de 131 pavos y le va a tocar más dragón lores. No, no pasa, a mí tampoco me pasa, pero quiero decir que tengáis cuidado. Lo que sí que me llevo son unos guantes que valen más que la caja, si no me equivoco. Oye, 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 y estamos con un profit de locos, o sea, es una puta locura lo que está pasando hoy. Vamos a ver, vamos a abrir este de 200 pavos a ver si también nos da profit. Nah, es una locura, es una locura que me esté dando profit en todo. Bueno, he tenido que hablar, aunque bueno, Autotronic puede valer más o menos lo mismo, ¿eh? Aquí hemos perdido 100 pavillos casi, pero bueno, ¿eh? Escucha, con el profit que nos hemos llevado antes ya a mí me da igual. Vamos a abrir, creo que esta, o esta. Bueno, la blue shot creo que no se perdía mucho, así que puedo permitirme abrir esta caja varias veces. Y seguir en profit. Bueno, espérate, 350 y esto vale... Cuidado que igual el profit todo ese que hemos recuperado, o sea, que hemos ganado, lo perdemos aquí, ¿eh? Esto no sé cuánto es. Espero que sea bastante. Pues lo que os decía, chavales, todo el profit que hemos ganado lo acabamos de perder. Ah, bueno, no. No, 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 no. Seguimos con bastante profit, pero acabamos de perder fácilmente 300 o 400 pavos, la verdad. Pero bueno, habíamos ganado como 800, o sea que ni tan mal. Vamos a ir con los subgrades. La verdad que ha sido una puta locura lo que ha pasado. O sea, caja que... Que abro caja que me daba dinero. Vamos a hacer unos subgrades aquí. Me conviene perder los primeros subgrades. Anda ya. Porque así ganamos en los siguientes. Pero bueno, empezamos un poco raro. Espero que no se me digan los subgrades. No voy a hacer mucha locura, lo que tenemos está de maravilla. Y perdemos, no pasa nada. Vamos a ver si recuperamos esto. Va bastante bien. O sea que de maravilla. Quieto. Ahí está. Vale, pues tenemos... Tenemos una locura, la verdad. Tenemos... 2000 pavillos. 2000 pavillos. Nada, chavales, no me lo voy a jugar más porque lo que os he dicho. Me ha ido bien en las cajas. No hay que jugársela más. Este ha sido el perfecto de hoy. Ha sido una maldita locura. O sea, que me den 500 pavos en una caja de 60 ha sido increíble. Luego, que la de 200 me den 759. Es más normal, lo creáis o no. Porque lo mismo que te da esto te puede dar una skin que te haga perder mucho dinero. Pero, joder, también está de maravilla. Otras veces, como podéis ver en el canal, otras veces no ha pasado lo mismo. Así que nada, esto ha sido todo. Recordad todo lo que os he explicado. También el sorteo que os he comentado al principio. Que ya cada vez quedan menos. De hecho, creo que en el principio os he dicho cuántos vídeos faltan para entregar el sorteo mensual. Así que echadle un vistazo si no estáis atentos. Y nada, poquito más. Gracias por ver el vídeo, chicos. Y nos vemos en el siguiente. Chao. 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 Chao.